¿Qué es el uniforme? Como siempre decimos, el uniforme es la carta de presentación. Se conjugan tantas emociones y tantos valores a través del uniforme, el sentido de pertenencia con la profesión, el respeto al efector, al paciente que vamos a atender y por sobre todo, es el empoderamiento de que cada trabajador tiene que sentir el orgullo de pertenecer a un sistema provincial de salud. Hoy arrancamos de ver este gran equipo y esta gran decisión política de invertir en uniformes, en la gente que es la cara visible, a donde estemos en todo el interior de la provincia llena de emoción. Hoy estuvimos con el área sur, pero la disposición es para todos, se arranca, eso es muy bueno. Vamos por etapas y la idea es fortificar el trabajo de la atención primaria de la salud, no tan solo que ellos nos respondan, sino también nosotros cuidarlos con su uniforme. Todos los años el Ministerio nos está haciendo llegar el reconocimiento a través de esto que es el uniforme, que marca la presencia, que dice acá estamos, como de costumbre, acompañándonos en todo el proceso este del trabajo diario. Se le ha entregado parte, pero está gestionado ya para todos. Dentro de poco vamos a estar teniendo nuevamente la novedad para ya el resto de agentes sanitarios que nos están faltando. Agradecemos al ministro, agradecemos al contador Gandur, que nos apoya siempre, a la gestión de la señora Mirta Olivera, que siempre está presente en cuanto a las necesidades que tenemos nosotros. Algunas áreas operativas les sirvieron también camperas, que son acorde a la necesidad y a la temperatura que les toca enfrentar a los chicos, a veces como Alta Montaña, Tafí del Valle, la gente en el este, el Timbó, Burrullacú, el Cadillal. Durante toda la pandemia estuvimos en la calle, estuvimos trabajando, estuvimos marcando presencia y el uniforme hace a eso, hace al reconocimiento de la comunidad.